Vale, vamos a usar ahora las galletas, estas galletas de Nian, yo las he aguantado hasta el último nivel de Nian Yo recomiendo que las uséis para los últimos niveles, aunque estas galletas tienen más funcionalidades Pero vais a ver ahora el por qué yo las quiero guardar hasta los últimos niveles de Nian Vamos a empezar a abrir las galletas de una en una, abrimos la primera Tu esperanza no es vana, un rival que custodia grandes riquezas te esperan arbustos y pinos Vale, importante, vais a ver que seguramente nos darán más misiones que también tienen más funcionalidades estas galletas Vale, no os comáis otra galleta antes de hacer esta misión, porque si os coméis otra galleta, vale, la anterior desaparece Vale, así que cuidado con eso chicos, porque si os coméis una segunda galleta antes de terminar esta misión La anterior la perdéis y perdéis este soldado, este soldado no va a ayudar con Nian, vale Y podéis acumular, no sé si hay un límite de soldados, bueno, está el Kowalski aquí Madre mía tío, nos ha salido aquí el Kowalski ¿Y dónde está el soldado? ¿Y el soldado dónde está? Eh, que me ha matado, eh, se ha duplicado Kowalski Se acaba de duplicar, espera, espera, espera Ah no, que esta no es la del soldado, bueno, espérate, 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 espérate Espérate que esta no era la de rescatar a un pibe Que esta era la de matar a Kowalski y ha salido El Kowalski de la misión de las galletas Y el Kowalski de la zona Ojo, 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 ojo dos Kowalskis Ojo dos Kowalskis Ostras, pensaba que era la de rescatar a un soldado, vale Hay algunas, que es lo que os iba a decir, que valen para más cosas Que es para encontrar un zombie específico Ya sabéis que hay algunas misiones, vale, hay algunas misiones de los saqueadores Que nos piden, mata al sargento Kowalski, mata a Tim el Grueso Estas galletas también nos pueden dar esa misión, vale De ir a matar a Kowalski, de ir a matar a Tim el Grueso Si tenéis esa misión de los saqueadores y os toca esta galleta, genial Porque cuando vayáis siempre va a aparecer a la primera Lo que yo no sabía es que si te dan en la galleta al sargento Kowalski, vale Te puede salir el de la galleta y el que había ahí, vale Yo he flipado No veía al soldado, digo, hombre, el soldado no está Y al final, claro, no está, efectivamente, claro que no está Como que no era la misión del soldado, era la del Kowalski Pero han salido dos Kowalskis Bueno, el chicha rompiendo el juego desde 1840 Bueno, siguiente galleta, después de los dos Kowalskis El universo favorito de los guerreros bravos, hay tesoros esperando Quien demuestre su valentía con actos, vale Esta puede ser, mata a un zombie frecuente Los acantilados, vamos a irla viendo estas misiones Vale, a ver que misiones no van dando Esta de mata a un zombie tampoco es la del soldado Vale, pero ya digo, está bien El guardarla porque si, a lo mejor no nos dan Ningún soldado, vale, pero si nos dan alguno Es mejor que estos soldados los aprovechéis Vale, para cuando los niveles Son altos, también podéis hacer otra cosa Cuando tengáis que buscar algún zombie especial Cuando tengáis que buscar, por ejemplo, a Kowalski Que acabamos de matar Cuando tengáis que matar al Timmy el grueso Y tenéis alguna galleta, podéis abrirlas para ver si hay suerte Os piden matar a ese zombie Y de esa manera os sale a la primera Vale, eso ya decididlo vosotros Según las misiones también que os vayan saliendo Con los saqueadores Ah, pues sí, Timmy el grueso Pues ha salido en otra zona Mira, Timmy el grueso, exactamente igual Como Kowalski Pero Timmy el grueso, exactamente igual Exactamente igual, chicos Exactamente igual Justo lo que se estaba diciendo ahora Ahí va, ahí va, que se queda paralizado Menos mal que estos parásitos, tío No son los parásitos del bunker Porque después de acabar la misión Se queda parado el personaje Y me han mordido siete veces Menos mal Vamos a por la siguiente galleta Ya hemos visto dos misiones distintas Mira, salte del viejo sendero Y dirígete a las montañas Te espera un premio agradable Hay alguno de estos Que es una caja Eso os iba a decir Acantilados de piedra caliza Es donde estoy Pues creo que tendré que reiniciar la zona Casi seguro Voy a entrar Pero casi seguro Que me tendré que reiniciar la zona Veis, al reiniciar ahora Sí que ya sale la flecha Si os sale la misión En una zona donde estáis Vale, tenéis que reiniciar la zona Tenéis que viajar a otra zona Y luego volver ¿Veis? Porque no había salido No me había salido aquí La flechita amarilla Que era lo que indicaba Vale, que todo esto Se podía recoger Pega, pega ¿Cómo estás? Venga A ver que tal Aquí yo espero que nos den arroz O naranjas o algo ¿No? Mira, un poquito de arroz No es mucho ¿Ves? Esta Creo que es la única misión Si esto es como el año pasado Creo que esta es la única misión Que da recompensa real ¿Vale? Que te está dando algo físico de recompensa ¿Vale? Lo demás es todo Pues sí Un guerrero para ayudarte con Ian Encontrar a Timmy el grueso O a Sargento Kowalski ¿Vale? Pero no son recompensas físicas Que digan Me está dando un objeto Un poquito de arroz Mejor que nada Da un paseo por el bosque Encontrará muchas cosas interesantes Bajo tus pies ¿Vale? Encuentra el sótano Ah, vale Esto es simplemente para encontrar el sótano Vamos a ir para que lo veáis Esto es exactamente igual ¿Vale? Es simplemente para que Cuando vayas Haya un sótano ¿Vale? ¿Hay alguna recompensa especial? No No hay ningún tipo de recompensa especial Es simplemente Venir aquí ¿Vale? Llegas Y tienes sótano ¿Vale? Por si quieres el sótano Por algún motivo ¿Vale? Pues sabes que viniendo a esta zona Vas a tener sótano Pero nada más O sea, lo vais a ver ahora Yo voy a venir aquí ¿Vale? Y tú vienes aquí Y dices Vale, tengo sótano Bien ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te cae sótano? Pues nada Vienes aquí Tocu, tocu, tocu Te vienes aquí Tienes sótano Sabes que tienes sótano asegurado Pero en cuanto bajemos ahora abajo Ya vas a ver que ya no te va a salir Ninguna flecha más Ni vas a tener nada Porque es simplemente Te aseguran que hay sótano Exactamente igual Que cuando te aseguran Que está Timelgrueso O Sargento Kowalski Te aseguran ¿Vale? Que está lo que Eh... Mira, aquí está Este es el del grande, creo Aquí está el grande agachado Creo, si no recuerdo mal ¿No es este? Ah, pues no No era este Ah, mira, este par de cajas Venga, la verdad es que No están siendo súper variadas, eh Súper variadas Vale, te espera un premio agradable ¿Vale? Acantilados De piedra Caliza Encuentra la caja Esta ya la sabemos ¿Vale? Esta es la de encontrar en la caja Vamos a hacer ahora la prueba Para que veáis que comiéndonos una caja Una galleta ¿Vale? Abriendo una galleta Nos desaparece la anterior Ya sabemos esta misión lo que hace ¿Vale? Ya simplemente sabemos que es la de la caja Pues la abrimos la siguiente ¿Vale? Puedes hallar un hombre en apuros Que con toda la certeza Te recompensará ¿Vale? Ve arbustos y pinos Este Es que no te pone nada Antes me han dado esta misión Y me ha salido el Kowalski Pero es raro Porque Bueno, no lo sé Igual ponía otra cosa y no me he dado cuenta Esta creo que sí que es la del soldado Pero vamos para ahí Lo vemos Pero ya veis Nos ha desaparecido la misión anterior ¿Vale? En cuanto abres una galleta Si no has hecho la misión anterior Te la cambia ¿Vale? Te la sustituye una por otra No te acumulan las misiones Vale, pues nada Golpecito Aquí van a venir algunos más Pero Nosotros podemos hacer una cosa aquí ¿Vale? Somos guerreros Le doy a aceptar Ahora viene gente ¿Vale? Van a venir gente Pero nosotros podemos pasar de ellos O sea Ahora el señor se levantará Yo no me quisiera salir del mapa Hasta que el tío no diga Misión completada Pero una vez que te dice Misión completada ¿Vale? Tucu, 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 tucu Para adelante Y te vas Y no hace falta matar a los gians Y si todo eso que te sale No hace falta matarlo Vale, este guerrero Nos va a ayudar en el siguiente nivel Por eso digo que las galletas Es bueno guardarlas Porque si esto lo haces En nivel 3 de nian Que prácticamente lo matas a puñetazos Estás desperdiciando este guerrero Pero si este guerrero lo guardas Para nivel 12, 13, 14 Lo vas a aprovechar mucho más Es cierto que no te asegura Que te vaya a salir un guerrero Tú puedes seguir abriendo profecías Y que salgan cajas Sótanos O tímido grueso Pero Siempre como existe una posibilidad De que salga Yo creo que las galletas Cuanto más las guardemos Mejor A lo mejor no todas para el nivel 14 Si son muchas galletas Pero para abrir esa partida Nivel 11, 12, 13 Ya la habéis visto hoy Todo el mundo tiene dificultades Si no, se pueden encontrar un regalo Del destino Están las rutas oscuras Más profundas Busca una caja En la arboleda de pinos Exactamente igual Lo mismo Esta es la de la caja Vale, ya lo sabemos Vale, busca una caja En la arboleda de pinos Ya no se salen De estas misiones Yo no las voy a hacer ya más Simplemente para verlas distintas Vale Hay tesoras esperando Vale Mata a un zombie infrecuente Pues esto igual Tímido grueso Vale Tímido grueso O viene muy bien esta misión Vale Salta el viejo sendero Dirígete la montaña Te espera un premio agradable Exactamente igual Encuentra la caja Ya lo veis Yo creo que ya no hay mucho más distinto Vale Yo creo que las misiones Tu esperanza no es vana Un rival que gusta de grandes riquezas Te esperan arbustos y pinos Mata a un zombie infrecuente Exactamente igual Esta es la del Kowalski Pues ya lo veis Esta misión el año pasado Pasó algo curioso Vale Yo os voy a decir una cosa Para la que la tengáis en cuenta Cuando acabéis el evento Vale Porque el año pasado funcionó Vale Yo esta misión La voy a dejar aquí Yo no voy a entrar En el bosque de pinos más Y si dentro de Un mes Vamos a poner Ya se ha acabado el evento Y a mi me piden Sargento Kowalski Es posible que esta misión Se mantenga Vale Así que Si cuando acabéis el evento Podéis dejar una galleta Con algún zombie especial Con Timmy el grueso Con el sargento Kowalski Vale Y dejarla ahí Y no hacerla Si no os hace falta Mejor Y no vais a esa zona Y es posible que se mantenga la misión Y de esa manera en el futuro Vale Ya Podréis matarlo a la primera Si se mantiene la misión El año pasado funcionó Y este año Pues haremos la prueba Pero Habrá que esperar Para ver si funciona o no ¡Suscríbete al canal!